Umbia, 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 Umbia Entre calles y esquinas, callejones Se escuchan más chingones Aditos son los aditos Más que se me deje el doce Kiki, amátame el sabor Oye, siénteme Eres caliente Sabrás Tres para pantallar Acá donde llegar Dos nueve La veintiré por el goine Tanta o blanca Yo yo te prometo Tu hermosa bombón El mi pan El mi hijo alí Papatacataca El chucho Y el famoso maro allí siempre Eres caliente Con sabrás Puro barrio fino Hasta mi victoria Ese famoso chacurro Ahora Eres caliente Son de Chicago y Linoise Con la situación de la gaza Sangre con el zomba Chorlito la pilla Va a parecer Simpson Algar de la familia Navarro Hoy y siempre Eres caliente Parecese solidera No les cargas la vida Mi compadre Pumple y Mase Charly Sueldo Joker ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Quiénes? 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 Yo siempre Algo pasaría ¡Túcha la bandera! ¡Qué peregrina! ¡Moté con el color! ¡Siempre es el color! ¡Gracias! ¿Quiénes? Mi compadre Pumilose Mi compadre Pumilose Mi compadre Charly Sueldo Joker ¿Quiénes? 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 Y ese llamo ¿Quiénes? 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 Del cielo cayó Nuestro querido Sondria Que cada hermano decía No sigas el amor de mi vida Mase bojos Ninjas Pumilose Forever César Su amor no se y siempre ¡Quiénes! ¿Quiénes? Mi compadre Pumilose San Felipe Nos siguen desvelando con nosotros Esa noche ¡Vamos allá! Apoyo total, no descarga la tienda. Vamos a ver, con la voz de Mase. Esa noche, Mase hermosa, 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 Mase hermosa. Mase hermosa, 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 M El famoso tronco siempre escala en lugar Y saliendo la magia XG Ahora En mi cuello cruzado y en mi mano blanco Una muerte Barroferosa El ambiente El famoso chocorón Que puede que me suelto nunca Chigones, chigones La famosa chaparra Esa noche Descarga la pinta De copal de su ormite De su ormite De la querida Para ustedes Organización Caricia María Va para la hermosa plus La hermosa beba plus Yo quiero que te cuente a mí A mi me saca Los dos Va para cariño Su amor Beto Pedro Y en el Jesús de Duercas El famoso papá de hermosa Madery El famoso Blipper Y la famosa chiquis Y suita nacional Todo mamacita Todo mamacita El escalero Se va Sonido Escalero Escalero Música 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 Gracias.